Muy bien señores, pues continuamos con más de lo que hemos presenciado aquí dentro de esta tercera edición del NotFest 2017 y una de las bandas que muchos habían estado esperando por bastante tiempo, pues es esta banda de Il Niño que bueno pues en esta ocasión pues también estuvo presente dentro de esta tercera edición del NotFest México 2017 así es que bueno, pues nosotros les dejamos a Il Niño y ahorita regresamos con más El mejor estar aquí México, el país más fucking metalero para el mundo ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! El mejor estará aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien señores, hemos llegado ya a la parte final de este primer programa de dos posibles Que estaremos realizando respecto a esta tercera edición del NotFest 2017 Y les vamos a dejar ahora a Cannibal Corpse, otra de las bandas que también estuvieron prendiendo a toda la gente Que se dejó caer a este fuero pegazo en Toluca Estado de México Pero antes les recuerdo, no dejen de seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Black2Rock Y por supuesto también en Youtube, dentro de lo que es el canal de Garco Producciones Para que conozcan pues ahí toda la información referente a lo que fue este NotFest 2017 Aquí en Toluca Estado de México Y bueno pues aquí vemos a parte de la banda que también estuvo presente Y que bueno pues ya se va dentro de lo que fue esta tercera edición Vamos con ellos, son Cannibal Corpse Nos vemos aquí en nuestro siguiente programa señores Esto fue Black2Rock Y que bueno pues ya se va dentro de la banda que también se va a ver sonar Y que bueno pues chciaamos ver cada uno de los lados ¡ netapá los pasos! Est szer warrior No Newcomcharge Y que bueno pues ya se va dentro de la banda que está shoulder Esto, sea es un gran grupo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!